Continúan los rastrillajes. La búsqueda se traslada al faro querandí de Villa Gesell. Ese es el lugar, ahí están trabajando. ¿Qué datos tenemos? Los que nosotros elegimos dar. ¿De dónde llegan? De los familiares. Todos los datos que vamos acercando son datos que nos va dando la familia. Por eso esta certeza, la búsqueda se traslada al faro querandí. Por eso hablamos con Isabel, porque queremos escuchar a la familia. Entonces, todos los datos que te estamos dando, que estamos comunicando, es de ese faro, el faro querandí. Ese es el lugar. Cristian nos decía que hay una reserva ecológica en una de las zonas donde están buscando, más cerca del mar de las Pampas. Bueno, lo mismo. Todos los datos que damos es ese lugar, el faro querandí, y toda esa zona que, como se ve, es gigante. O sea, no es un espacio mínimo ni pleno de casas alrededor. Es una zona salvaje, sin movimiento. Apenas una vivienda, obviamente, de los cuidadores. Después vemos las arenas y no tanto más. Entonces, ahí está trabajando con un cuatriciclos. Ahí está la familia. Y cada detalle nuevo que te estamos dando surge de la propia familia. O sea, no estamos solo comunicados con las fuerzas que están trabajando en el lugar, sino que lo que estamos tratando de hacer es llevar lo que la familia quiere que llevemos. Porque ellos sí están en el lugar, porque están trabajando a la par, están buscando, en todo caso, a la par. Y esto es lo que vemos. El faro querandí. Esto es en Villa Gesell. No es tan lejos. Cariló, Valeria del Mar, todos esos lugares están muy pegados. Hay distancia, sí, claro que hay distancia. Pero en términos de mar, no es tanto. Entonces, por eso aparece el kayak y van sobre la zona. Repito, faro querandí. Y me sumo a lo que pidió Isabel. Aquellos que están cerca, ella pidió que puedan sumarse con... Obviamente, todo esto con la coordinación de las fuerzas que correspondan. Es decir, asistiendo a las fuerzas que trabajan en el lugar. ¿Viste como cuando hacen rastrillajes? Claro, que invitan a todos los vecinos. Los vecinos van. Bueno, va por ahí. No yendo por encima de la acción policial de prefectura. No. Primero está prefectura. Primero está la policía. Allí lideran. Sumar y no restar. Y por supuesto que no tienen la responsabilidad plena y absoluta, sino que es tratar de ayudar a la familia. Va por ahí. No va por sobrepasar ninguna instancia formal. Sin no entender que hay una familia y que, bueno, la verdad es que hay que ayudar a esa familia. Y lo que decía también Eche, ¿no? Que necesitan ayuda, necesitan equipo, necesitan gente, no dan abasto con la búsqueda, con el estrellaje, teniendo en cuenta que van de Villasqués en la Mar del Plata, todo por tierra en este momento, pero también lo siguen buscando por cielo y agua. Es decir, se está dando todo. Están haciendo todo lo posible. Es decir, quizás el enojo y la bronca también de la familia de no haber accionado lo más rápido posible por una cuestión de formalidades. Sí. Igual viste que no querían ni calificar, ni querían denostar a nadie. Ellos lo que quieren es que, por favor, sean cuidadosos con la información. Y alguna desazón que aparece también en la propia familia tiene que ver con una realidad contextual que acompaña esta búsqueda. No, también Isabel que agradeció a toda la ayuda, dijo, no, no tengo para decir nada en contra de nadie. Sí. Por supuesto, muy agradecida con todo lo que están haciendo, pero sí sentía esa sensación de culpa que para nada debería sentirla, pero es entendible también. Ahí nos tenemos que correr nosotros de ese lugar. Sí, es entendible que ella decía, ¿por qué no? Bueno, uno se empieza a reprochar qué pudo haber hecho para evitar lo que está pasando, pero la realidad es que, por supuesto, no tiene la culpa ni Isabel ni ninguna de la familia. Sí, volvamos a ese concepto. Nosotros estamos tratando de acompañar, la información es la que prevalece y estamos siguiendo el detalle de lo que pide la familia, pero no juzguemos porque las cuestiones de informalidad que a veces nos acompañan, nos tocan, nos toman, a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos en una sociedad que a veces carece de límites, que tiene informalidades desde la cuestión toda de nuestra Argentina. Entonces, cuando uno va y le pide a uno que sea mejor que nosotros, que nuestros errores no existen, son los de dos pescadores que querían ir a pescar, nada más que eso. Entonces, cuidemos nuestra facilidad discursiva de enojarnos o de decir, bueno, hicieron tal cosa mal. No, acá eran pescadores, los detalles de... Creo que Cristian estuvo muy inteligente porque él decía, bueno, hay quienes podrían haber ayudado que tuvieran más cuidado. Es decir, que no solo somos nosotros. A veces hay que pedirle a los estados y tampoco estoy buscando culpables, pero digo, para nosotros como sociedad entendernos y ser mejores, tenemos que ser nosotros responsables y un Estado que nos cuide, que nos ayude en ese cuidado que tenemos nosotros. Porque si no, las culpas son fáciles, son o para el Estado o para dos pescadores, que nada, que el ancla, qué sé yo. Por ahí, en cuestiones formales, hubieran ayudado y por ahí ellos estarían acostumbrados a ser más formales. En poco me parece que no hay que... Ahora hay que acompañar a la familia. Yo estoy atento porque, bueno, Cristian está allí en el lugar, siguiendo todo. Estamos comunicados con la familia. Ya saben que tienen el teléfono abierto. Todo el equipo de producción de Crónica está trabajando a full. La verdad es que esa tarea quiero valorarla porque tuvieron ese cuidado, ¿no? De buscar a la familia y de escucharlos. Sí, también que nos dio información, Isabel, en este caso, que quizás no teníamos. El hecho de decir, bueno, ella todavía no pudo acercarse al kayak, que uno pensaría, digo, naturalmente, lo encontraron, bueno, se lo presentan a la familia, bueno, no, ella todavía no se acercó. Dice, no, ni siquiera puedo garantizar que sea. Bueno, dice, los hijos dijeron que sí, entonces elegimos creer que sí. Pero la realidad es esa. Estas cuestiones que también decían, no, nos dividimos los roles. Yo, por ejemplo, en el caso de la colecta no me encargo. Eso habría que contarle a los hijos. Ella se encarga de otra parte. Dijo, bueno, ahora tengo que seguir con la búsqueda. Digo, hace una semana que seguramente ni siquiera duerme. Cris, vos estás, obviamente, el análisis tuyo tiene como un plus porque marcaste un montón de cuestiones que nosotros no estamos observando. Yo, algo que me pareció muy interesante, vos decías, había, hay maneras de decirle a la gente que se cuide más. Después nosotros podemos cuidarnos más o menos según lo que nos ocurra. Pero vos decías, hay cuestiones formales que deberían estar más marcadas, ¿no? Que deberían ser más claras para los que ingresan al mar con una embarcación, ¿no? Totalmente. Primero, primero en principal, la bajada náutica de Valeria, de parte de prefectura abandonada. Realmente, es un cuadrado de madera que no tiene nada. Después, el personal de prefectura que está, es la nada mismo, realmente acá, o sea, porque no tiene herramientas, ¿no? Es como, es que tú a trabajar sin herramientas, no tienen las herramientas para trabajar. Después, el tema de la información. El tema de la información yo creo que es fundamental porque en estos casos, nadie, uno viene de afuera, como turista, inexperto, viene, se quiere meter al mar a pescar y no sabe. Y bueno, entonces, me parece que este caso tiene que marcar un antes y un después, porque no es la realidad que pasa. porque pasó con un chico hace más de 15 años que hizo ser, que lamentablemente... Es que necesitamos reglas, necesitamos límites, necesitamos que nos ordenen, es así. Después, cada uno podrá equivocarse o no en seguir esos caminos que nos conducen la formalidad. Pero, a ver, Cristian, hoy estamos contando esta búsqueda, pero ayer, antes de ayer, hace un año o cinco años, vos me ibas a contar de un accidente, de un cuatriciclo, por la falta de, si querés, por lo menos de formalidades que tuvieron que modificarse. ¿Por qué? Y porque necesitamos que nos ayuden a ordenarnos. Creo que está bien lo que planteás. Sí, yo creo que también un poco, falto también un poco de anticrítica de la parte política. No hablo sino de la parte política solamente de Pinamar, sino de la parte política también en general. Hablo de ministros de seguridad, hablo de ministros de seguridad de la nación de la provincia, hablo en general, un poco de autocrítica, porque yo vi un tweet, por ejemplo, de la ministra de la Secretaría, Patricia Burrich, el lunes, a las ciento y media de la tarde, habiendo puesto todo un dispositivo de seguridad para hacerle la búsqueda, todo. Pero realmente, el día, lunes, a las dos de la tarde, cuando yo estaba con la familia ahí, y no se me la contaron, ni que toqué de oído, estuve con la familia ahí, que estaban reconociendo la camioneta, que estaba trabajando policía científica en el lugar para ver si estaba el celular, si estaba, bueno, mientras pasaba todo eso, la búsqueda no había comenzado, la búsqueda no había comenzado, entonces, son como, son como las horas de oro, es como el minuto de oro cuando uno va a ser quizás RCP, esto es lo mismo, yo creo que las primeras horas fueron fundamentales, esperaron un día y medio para comenzar el operativo, eso desde ya, si hay un tema de protocolos y no arrancaron con un tema protocolar, bueno, está claro que los protocolos no sirven, no sirven, y que hay que cambiarlo, eso principalmente, yo creo que falta también un poco de autocrítica de parte de las autoridades petentes, ¿no? No echándole la culpa a los clientes, pero yo creo que hay que replantearse muchas cosas después de este caso, no cargar, no cargar contra los pescadores, porque yo escucho mucha gente que carga contra ellos, no, no, realmente, ¿cómo la gente puede saber si uno viene de vacaciones a Pinamar y quiere meterse al mar? ¿Cómo sabe cuáles son las condiciones del mar? ¿Cómo sabe uno? Vos pensás que el servicio de guardavidas es un ejemplo claro, un servicio de guardavidas en Pinamar va de 10 de la mañana a 7 de la tarde, vos pensás, Juan, que a las 7 y media de la tarde con un día espectacular, mañana va a ser 32 grados, a las 8 de la noche sigue siendo de día y la gente sigue estando en el mar, cuando el guardavidas después es muy criticado porque dice que está solo en la playa, pero vos fijate lo importante en el trabajo, yo creo que si había un guardavidas, no te digo que haya un guardavidas a las 5 y media de la mañana, pero si había una buena cartería, un puesto, el puesto que no estaba, el puesto que tenía que estar y que no estaba de preceptura, 5 refuerzos nomás recibió Pinamar, bueno, son cosas, yo creo, que hay que mejorar, yo creo que es un operativo que se dan en el mar con un operativo sol, que hay que decir, hay mucha policía, hay muchos móviles, pero ellos no tienen ningún tipo de injerencia en lo que es el mar, entonces, yo creo que hay que empezar a ver las legislaciones, cómo están hechas los protocolos, porque si una persona te está diciendo que hay dos personas que se lo está comiendo el viento literal, porque los vientos superaban los 60 kilómetros por hora, entonces, ¿por qué no hacer nada? ¿Por qué se van a protocolar? Bueno, está claro, está claro que no, no es por echar las culpas de lleno, pero está claro que... No, pero veamos que pasó mal, veamos que pasó y además vuelvo a la cuestión humana, a la cuestión empática, criterio, está bien, me gustó, está bien, criterio. que tenés que usar el criterio, cuando viene un pescador, y le dice a la base de prefectura que está ahí, hay dos personas que salieron en un kayak, se los está llevando el viento que estaba 50, 60 kilómetros por hora dentro del mar, evidentemente tenés que actuar y hacer algo para evitar que esa persona se pierdan como están perdidos ahora. Y yo también digo humano porque también está esta cuestión de decir, de ser más generoso, de no mirar solo el ombligo, de mirar un poco, más allá del rol que uno cumpla. Pero vos sos un funcionario público, tenés que obrar como tal. Y pero vos podés decir, acá no hay ninguna denuncia. No, bueno, pero le está denunciando un pescador, acá no se trata de que tiene, no, 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 esto tiene que denunciarlo un familiar. No, te está avisando que se está tragando dos tipos del mar, se los está llevando y andás a ver si lo vas a volver a ver, evidentemente tendría que haber usado el criterio, agarrado una moto de agua, uno de estos rígidos que tiene. Pero entendés lo que digo que es una cuestión humana porque por ahí él dice no, la regla dice que... No, pero a mí me importa tres pepinos y la regla. Bueno, pero ahí está. Hay dos personas, por eso te estoy diciendo que hay que usar el criterio. Criterio y humanidad. Claro, pero vos fijate lo que dice Cristian hace un ratito que estaban con la camioneta abocado si estaba el celular adentro o no y no había comenzado el operativo de búsqueda. ¿Qué pasó ahí, Cris? Es una barbaridad. Pero eso era la policía. Pero pará, ¿qué pasó después? A ver. Ahí tenemos un testimonio exclusivo. Ahora la producción lo está trabajando, un testimonio exclusivo para que nosotros podamos analizar lo que cuenta este muchacho que estaba pescando ese día y que vio toda la situación. Ese es clave, ya sé quién es. Ese es clave, ese muchacho es clave. Es el que avisó. Sí. Y después va otro con la moto, ¿no? Es el que les avisó también a ellos. No se metan porque el tema del clima está complicado. Sí, sí. Bueno. Así que, bueno, ya está. Entonces, estamos ya a punto de mostrarte de que escuches este testimonio donde alguien cuenta, fue el primero el que advirtió que algo podía pasar. Fue alguien que, como yo decía, un baquiano, un conocedor, un tipo que lo vive todos los días. Ya estamos y ya te lo vamos a mostrar, ya lo vas a escuchar. Pescador. Porque este pescador conoce la zona, Frasca, o sea, él sabe lo que pasa. Entonces, ¿qué dice? Acá hay algo que no está bueno, después todos opinamos en ese después y ahí todos somos expertos. La improvisación... Pero en el momento clave estaba él, estaba ese solo, uno solo. La improvisación a veces cuesta caro. Este hombre, para poder navegar tanto en el río como en el mar, tenés que saber cómo son los vientos, cómo son las corrientes. No es que vos te ponés y te subís y remás. No es así. Tenés que tener conocimiento. No, no, y además tenés que rendir un examen que te da la credencial. pero para el kayak no necesitas un examen. Mirá, no lo sé. No, ni para kayak ni para acá. No, yo creo que no, pero a ver... Tampoco podés ser improvisado, sentarte y decir... Pero ellos estaban, lo que cuenta, por lo menos yo sigo el relato y yo vuelvo a la idea de concentrar en que ellos estaban pescando y que no entendían y eso lo marcó Cristian, que había algún marco que ellos faltaban. Vos en otros lugares para poder moverte tenés que pasar por ciertas instancias de formalidad y de legalidad que en este caso evidentemente no tuvieron, ¿poyó? No, pero... Nadie les dijo, mirá, si no entras con determinado tipo de... No, no, pero todos sabemos que tenés que tener ciertas características de seguridad. Te están diciendo que te tenés que poner chaleco para poder flotar. Los chiquitos de 5 años los veo acompañante en un auto todo el tiempo. Bueno, claro, eso es lo que estamos haciendo. La realidad argentina es otra. A ver, ahora estamos con... Estoy mezclando pero no estoy mezclando. Alcohol cero. Entonces, el tipo va y el tipo sigue tomando su cerveza y sale con el auto y dice de última voy por... Si doblo una cuadra antes ya evito el... Y ya está. Sí, tal cual. Entonces, estamos acostumbrados a corrernos. A correr... Pero pará, pará, yo te decía que hay un dato sustantivo para la causa que tiene que ver con esa primera acción de alguien que conoce la zona ahora, en este momento. Último momento. Testimonio exclusivo de un pescador. Ya lo decía Cristian, ya estaba heche con el tema. Nos encontramos en exclusivo con Federico, vecino aquí de Valeria del Mar. Es una de las personas, es el primer testigo que declaró en esta causa de búsqueda de paradero. Federico, vos estuviste el día domingo justamente pescando. Contanos lo que vos observaste. Hola Cristian, ¿cómo te va? Yo estaba pescando alrededor de las seis de la mañana, más o menos. Estaba pescando y veo que entré un calla con dos personas, con un motorcito. No iba a remo como dijeron en otras noticias. Iban con el motor, el motor la andaba. Paran a 500 metros donde estaba yo. Yo estaba a 1500 metros de la costa. Paran y veo que se empiezan a ir de a poco. Pienso, no tienen ancla y por allá estaba muy lejos ya. Así que levanté el ancla, salí y busqué a una persona que tenga teléfono. No encontré hasta que vino un amigo Roberto y ahí dimos aviso a prefectura. Vino la moto de agua y después bajó el móvil acá, pero no podían activar el protocolo de seguridad porque no había denuncias de ningún familiar. ¿Vos los observaste mientras estabas en el agua con tu calla tanto a Ramón como a Gabriel? Así es. Sí, sí. Yo vi que se iban alejando, el viento estaba muy fuerte del oeste, sur oeste estaba casi. Y cuando vi que se empezaron a alejar que ya no los veía, salí. Cuando salí a la costa puse mi arenero en un medano, me subí al arenero y no los vi más. ¿Cuál fue la distancia más corta que estuviste contra ellos? ¿Pudiste, digamos, gritarles, hacerle alguna ceña o algo? Le hice ceña que se estaban yendo, estaba muy fuerte el viento. Ellos estaban a 500 metros más o menos, pero no me escucharon porque estaba muy fuerte el viento y le hice ceña que vengan, que se acerquen, pero no. Entonces, cuando vos salís del mar, ya, digamos, en tierra no los ves y vas y das aviso a la prefectura. Así es. Así es. Alrededor de las 8 y media viene Roberto y, bueno, ahí ya vamos a la prefectura, que la moto de agua ya andaba en el agua y, bueno, después pasaron para Carilor, hicimos señas, lo hicimos para que salgan acá y le explicamos para dónde tenían que buscar. ¿Y eso en qué horario? ¿En qué horario vos diste aviso a la prefectura? Estamos hablando del mismo día, el mismo domingo. El mismo día, el mismo día, el domingo. Y no te quiero mentir porque no tenía teléfono, no tenía horario, pero alrededor de las 9, 9 y media. Ahí ya vamos a la prefectura. Ya habíamos hablado con los chicos de la moto en realidad. Entonces, la prefectura te dijo que no podía analizar la búsqueda. No podía activar el protocolo de seguridad porque no había ningún familiar que erradique una denuncia. Una situación realmente muy triste. Ya más de 50 horas no se sabe absolutamente nada. Después viste, bueno, el operativo, no sé si después alcanzaste a ver el operativo, cómo arrancó. Bueno, para tu gusto, yo creo que tarde, ¿no? También. La verdad, yo estoy muy decisionado porque me podía haber pasado a mí. Era en ese momento que yo llamé a la prefectura, en ese momento tenían que haber llamado al helicóptero, iban y lo encontraban acá, 35 kilómetros, 40 kilómetros para adentro. Yo operativo no vi, vi la moto de agua que andaba acá, acá no lo vas a encontrar. Si te pones a medir, sos perfecto, tenés que saber. El viento, la correntada, tenés que saber dónde buscar. Así que nada, muy decisionado, muy triste. Qué relato. La verdad es que nos abre un montón de ventanas que, bueno, es lo que veníamos diciendo, no es que nos llama la atención, pero este relato que consiguió Cristian es fortísimo, durísimo, claro, muy concreto. Este hombre sabía lo que iba a pasar. O sea, él está diciendo, yo sabía que iban a desaparecer de la zona visual para nosotros. Incluso les quería avisar. Les gritó. Les gritó, les avisó. Les gritó, por eso. Hizo las dos cosas bien. Una, les dijo, che, pará, hasta ahí, no sigan porque, bueno, señas, andás a ver hasta dónde pudo hacerlo. Lo que remarcó es que no lo escucharon porque había mucho viento. Punto uno. Hizo lo primero que hacés vos, le gritás a alguien que ves que está en peligro de algo. Y después hizo lo segundo, mucho mejor, que fue, señores, autoridades, vayan porque está complicada esta gente. Claro. ¿Y qué pasó? Hizo doble llamado. Primero dijo que le avisó a la moto de agua que estaba dando vueltas por ahí, que siempre se ve en la costa, como que van fijándose que nadie se meta muy profundo del mar y demás. Como una comunicación más informal, si se quiere, a la moto de agua que daba vueltas, que dice, fue para el otro lado, no lo iban a encontrar por donde estaban yendo las motos, entonces llamé a prefectura porque no tenía un teléfono, primero tuvo, se tomó el trabajo de buscar a una persona que tenga teléfono, él no tenía teléfono encima, digamos, realmente hizo todo bien para tratar de ayudar a estas dos personas que se dio cuenta de que estaban en peligro quizás cuando ni ellos dos sabían el peligro que corrían en ese momento. Claro, y ahí es donde tienen que actuar, decía Frasca con criterio. La verdad es que yo ya a esta altura calificar no me importa, lo que sí tengo claro es que no entiendo por qué no escucharon a este hombre, no entiendo por qué hablamos de protocolo cuando en realidad el punto es, bueno, mirá, pasa tal cosa, es como si yo te digo, mirá, acá en la esquina le están robando y lo estoy viendo, ah no, pero hay que ver, pero tenés que llamar al 911, no, flaco, lo estás viendo, andá, fíjate vos, después a lo sumo, por ahí el que te lo dijo está equivocado, pero acá, él, un hombre, yo digo además, él va y los conocen porque él anda todo el tiempo por el mar, este muchacho, o sea, el que le toma la denuncia lo conoce a él y sabe que no le está hablando por hablar ni es un llamado telefónico y una denuncia extraña y la verdad es que no sé, yo no quiero culpabilizar, pero me da mucha bronca que no, que no les han escuchado a este muchacho. no hayan tomado las medidas necesarias, las áreas urgentes, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que respetar el protocolo teniendo en cuenta que corre el riesgo dos vidas en este caso? O sea, ¿cómo es? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿En qué momento se puede decir, bueno, por más que no haya una denuncia nos están avisando esto y nos vamos a fijar? Dice, ahí se iban con un helicóptero, estaban a 30... Sí. Nada, estaban muy cerca de la costa, los iban a poder encontrar, dice, aparte les íbamos a indicar a dónde ir y aparte ellos siendo prefectos sabían para dónde tenían que ir teniendo en cuenta el viento, la olvida y demás. Digo, ¿se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado, pero por un tema protocolar. Yo no entiendo... No, no, no. Claro, no solo la falta de criterio, sino también la comodidad de muchos funcionarios también. Sí. Fede. Cuando se viene hablando en las últimas semanas respecto de que el ciudadano común no puede quedar en manos del burócrata de turno que está en ese momento, creo que justamente el burócrata de turno que está en este momento abocado a esta cuestión de la autoridad de aplicación respecto de la jurisdicción sobre los mares como ser la prefectura, todo ese tipo de cadena de negligencias y o protocolos por así betustos de espera de tiempo y demás, confluyen a que se dé esta situación en este sentido. A ver, no voy a entrar a hacer juzgamientos ni nada por el estilo, no puedo avizorar que existe una culpa de la víctima por parte de estos dos muchachos. No, yo ahí ya los corrí, yo ya me cansé. Yo no puedo ingresar en esa cuestión. No, me cansé de buscar culpables en dos personas que estaban pescando. Primero por respecto a la familia, primero por respecto a la familia, segundo por respecto a la labor que se está haciendo las autoridades para encontrarlo y tercero por una cuestión de sentido común teniendo en cuenta de que entiendo que eran avesados pescadores y que de esa manera ellos entendían que se sentían a resguardo y que podría haber existido un exceso de confianza que no escapa al exceso de confianza que tenemos todos cuando en lugar de cruzar por la calle en la esquina por la senda de Petronel cruzamos por el medio cuando no utilizamos un cinturón de seguridad o cuando no nos colocamos los salvavidas. Eso no se sabe. Lo cierto lo cierto es que así como la primera impresión en una relación interpersonal es lo que cuenta los primeros minutos los primeros instantes los primeros segundos son decisivos en esta cuestión en este sentido muchos antecedentes tenemos en la historia en la tragedia de los Andes los primeros instantes los primeros momentos cuando el avión cae fueron decisivos para determinar un radio de búsqueda que luego fue abortado pero que en definitiva fue iniciado. Sí, el tema son los controles por un lado yo por eso no voy a ir sobre estos dos pescadores me estoy corriendo uno a veces puede marcar eso en algunas situaciones donde uno rompe con las normas pero acá básicamente pudo haber descuidos pero no podemos culparlos por descuidos de no llevar tal o cual cosa porque por ahí lo hicieron 50 veces y nadie les dijo no pueden andar acá porque les falta un ángel Juan ahí está el tema los hijos de Román dice que no era un avesado pescador pero recién decía Isabel que él andaba en kayak no era un avesado pescador yo creo que ellos pensaron como nosotros tenemos motor porque ahora aclaró es el dato no tenían remos no tenían remos sí, tenían remos pero si se te traba el motor tenés que usar el remo pero no usaron los remos tenían motor dijeron bueno nos vamos a posicionar acá tenemos motor cualquier cosa se pone peor el tema tenemos el motor el motor nos va a llevar a la costa yo creo que eso fue lo que pensaron vuelvo a repetir no dicho por los hijos Román Ramón Román cinco hijos tiene todos los hijos dijeron no eran expertos pescadores pero estaban en un lugar que salvo el contexto climático que provocó esta situación no estaba mal eso es lo que digo no, no, no por eso yo creo que se apoyaron en el motor un motor que no puede ser un motor de 60 caballos debe tener un motor de 5 caballos o de 3 no de esos motores que usan las lanchas pero ellos pensaron de que iban a sortear el tema del peligro teniendo el motor eso es lo que pienso yo que pudo haber pasado más allá de la advertencia que tuvieron estas dos personas del pescador hay dos advertencias el grito que no fue escuchado porque estaban lejos y el viento no permitía que lo escucharan y después el grito digo grito ya lo uso como metáfora que hicieron a las autoridades y que tampoco fue escuchado y ahí si yo me pongo un poco más eso es lo más grave me pongo más duro yo no quiero caer sobre la persona que habló con este muchacho pero el testimonio que consiguió Cristian él dice yo les dije a dos personas porque le dijo al de la moto de agua y después fue a hacer una denuncia al centro de prefectura claro dijo no la denuncia vos no podés hacer pero viste lo mismo que yo decía si en el momento está habiendo algo que es grave porque no es grave eso yo no entiendo por supuesto el tema es que acá lo que no usaron fue el criterio y yo creo que hay que tomar medidas con respecto a esto hay que tomar medidas no hay que dejarlo pasar porque por dejarlo pasar hoy dos personas hace siete días y horas están perdidas entonces si hubieran actuado en consecuencia hubieran actuado rápidamente hoy directamente esas personas estarían nosotros estamos eligiendo a la familia nuestros voceros son la familia de estos dos pescadores y el hijo uno de los hijos de Román también habló escuchamos a Isabel pero vamos a escuchar a uno de sus hijos porque queremos que sean ellos los que manifiesten más allá de las opiniones más allá de los datos puntuales a ver qué decía uno de sus hijos hola buen día estamos shockeados apareció un posible kayak a ver tienen las mismas características aún lo tenemos que ver ¿cuándo lo van a ver? ¿se sabe eso? aún no sabemos ¿cómo comienzan este día esta nueva búsqueda? hoy tenemos pensado salir con cuatriciclos con 4x4 todo en lo que es la zona y bueno y hacer todo un barrido grande hace días igual que ustedes están con la hipótesis que el lugar de búsqueda es aquel ¿no? mira nosotros hicimos un recorrido enorme con un avión bimotor hicimos todo un barrido inmenso pinamar y pasando el faro en zig zag no sé no sé cuántos kilómetros adentro no sé si 50 o 100 la verdad no sé pero fue inmenso y y bueno no lo vimos nosotros hicimos un recorrido por ahí no sé si las otras fuerzas los hizo sí veo muchísimo trabajo de la prefectura porque los veo con mis propios ojos vi los buques inmensos vi el avión un avión enorme también y y bueno se está trabajando ¿cómo están ustedes después de de seis días de búsqueda? estamos bien estamos fuertes eh estamos bien gracias ¿cómo está? testimonio es un testimonio y es la voz de la familia y yo pido prudencia porque la familia es prudente vos fijate el cuidado de no hablar mal de nadie de no hablar mal de ninguna situación de entender que si es que hubiera culpa son compartidas hay matices eh y que lo único que quieren es resolver esta situación que aparezcan eh y con todos los colores de esa búsqueda con esa sensación por un lado de vacío por la ausencia y por el pensamiento en relación a que pudo haber pasado y sabiendo que que la noticia puede ser cruenta con ese cuidado la familia está sí yendo al frente porque están en cada una de las búsquedas ahora están en el rastrillaje están los hijos claro poniendo el cuerpo esos varones que van por su por su papá y que y que exigen y están diciendo que están colaborando por eso decíamos quien nosotros decimos lidera desde lo espiritual desde el ánimo pero está claro que hay una fuerza más de una fuerza que coincide en la acción de búsqueda eh pero hay que acompañar a la familia y están buscando en el lugar eh hay un faro el faro que eran di Villa Gesell es el lugar por tierra y necesitan este una respuesta de la realidad diría porque ya la búsqueda está y Cristian que ha estado desde el inicio que ha conseguido este testimonio yo quisiera que profundicemos en ese relato que obtuviste Cris de esa persona que es un un hombre que conoce ahora la tenemos la tenemos justo en imagen pero que nos cuentes vos cómo llegaste a él qué te dijo por ahí fuera de cámara no sé si es que dijo otra cosa mira Juan mira justamente la información que voy a dar no la iba a dar pero vale hacer el contraste con el caso hace un mes hace un mes justo eh bueno el mismo el mismo me contó de una persona de dos personas que vinieron de Mar del Plata en camioneta y que hicieron un kayak e ingresaron en un kayak pero no solamente en un kayak ni un semirrígido me han traído para pescar chernia a 100 kilómetros adentro o sea pesca furtiva se llama una pesca ilegal ah pesca ilegal bajan a las 5 de la mañana se meten al mar sin dar rol porque están haciendo algo ilegal explica explica otra vez y más claramente qué es dar rol el rol es cuando buscas a prefectura y avisás hola mi nombre es Cristian Chorria voy a ingresar en un semirrígido en un kayak en la bajada náutica de Valeria del Mar a las 5 y media de la mañana un ejemplo en un mes vinieron dos personas a pescar ilegalmente a Pinamar en un semirrígido en un kayak y con el viento no salía pasaron más de 7 horas de 7 horas en el mar adentro pero no no querían dar aviso porque estaban pescando de manera ilegal ilegales tenían los teléfonos celulares bueno se metió en Valeria del Mar casi a la misma altura de donde ingresó Gabriel Román y salieron a las 7 horas en el norte de Pinamar en el norte de Pinamar a lo que a lo que refiero con ese caso que Federico este muchacho nos había comentado de lo que sucede con la pesca furtiva que son pescas ilegales que vienen a hacer esto y que casi también se pierden y que de milagros salieron entonces lo importante a lo que quiero dar con este caso lo importante es que esa gente tuvo suerte esa gente tuvo suerte de milagro porque no habían hecho tampoco el rol y estaban de manera ilegal o sea que si los agarraba prefectura podían quedar detenidos podían quedar detenidos porque es una pesca ilegal que lamentablemente se hace mucho y que lo siguen haciendo que se meten con semirrígido y hacen 100 kilómetros más adentro para pescar chernia que no era el caso porque uno ve la precariedad de la intención de estos dos pescadores y está claro que no iban a hacer ningún dinero era recreación esos ingresaron a hacer pesca recreativa pesca recreativa exactamente 5.45 de la mañana porque hay una foto ahora estamos ahí le voy a mandar a la producción que es la última foto donde uno puede a ver estamos hablando a ver chicos ahí me está llegando información a ver si si mirá cristian ocúpate ocúpate cristian está en el lugar cristian está investigando está también en la acción directa de entender la zona y por eso teníamos ese testimonio y ahora está llegando información que ya en instantes vamos a dar estamos siguiendo el caso sí así que vamos a estar